Hola amigos y amigas de La Cocina Natural y Consciente, soy Gabriela y hoy te traigo una propuesta muy rápida y rica que la podes usar tanto para el desayuno como de postre, cuando tenes ganas de comer algo dulce, esta puede ser una opción. Es muy fácil de hacer, mira, acá tengo 3 rodajitas de manzana, agarras la manzana, la cortas en rodajas, le sacas lo del medio, la podes dejar así, cruda y si te gusta mas podes echarle canela, un poquito de azúcar mascavo, unos minutitos al horno. Yo la voy a hacer así porque es más rápida. Y le voy a poner mantequilla de maní. El maní es muy rico en proteínas, fibras, grasas saludables y además nos ayuda a controlar el apetito porque da mucha saciedad ¿si? Bueno un poco no, tampoco vamos a abusar de la mantequilla. Le ponemos mantequilla a las 3 rodajas, obviamente no nos vamos a comer las 3 ¿si? porque es un montón. Yo preparo 3 porque son 3 personas para comer esto. Le ponemos mantequilla y arriba le podes poner lo que mas te guste y lo que tengas en casa. Yo elegí una granola casera, acá, ven, esta es la granola que hacemos en Natural y Consciente Serri, le voy a poner arriba. A una le voy a poner granola y a la otra, elegí para ponerle nuez y maní. Le pongo nuez y maní. Recordá, si te gustan las recetas, suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir, para nosotras es muy importante y a vos no le cuesta nada ¿si? Le ponemos acá, si tuviese por ejemplo que yo no tengo cacao cacao al 80%, lo derrito y le echo arriba unos hilitos, riquísimo y sirve para un postre. Esto también te dije que es una opción para un desayuno, recordá que en los desayunos tenemos que incorporar fibras, proteínas, para poder estar durante todo el día con mas energía o por lo menos hasta la hora del almuerzo. Listo, ya está. Así, esto, lo comemos, riquísimo. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica, contanos si lo haces. Gracias. 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 Gracias.